y cosas es un nuevo video para el canal de esta vez de... de esta vez de... de esta vez de... de esta vez de... Buah buah... Soy de GTA V chavales... Un mini parkour con... Mini parkour... Mini parkour de cabritos... de cabritos mega rampi... El mega rampi creo si no me equivoco... Supuestamente hay una mega rampi... Vamos a ver que tal chavales... El mega rampi en la carrera con máxima velocidad... Vamos a ver que pasa chavales... Por tiro que parece que no son tan buena gente el chaval... Joder que lo que es... Y lo voy a dar este que se va a ir... A la verga... Y llega él y yo no... Noo... No... Mame... No mame... ¡Voy de ese lugar! ¡Qué asco! Se me van a sudando para agarrar así que... Y me paso y me... No, no, no... el otro también se cayó tal cual como yo me caí te apuesto, te apuesto el otro también se cayó tal cual como yo me caí este carro no lo tengo y si lo puedo tener o no lo puedo comprar solamente que nunca lo llegue a usar si me gusta es que agarre las curvas osea agarre las curvas muy bien por lo bien eso creo donde ese chaval se cayó yo creo que si ustedes son tan mala gente vuelvo igual no yo creo que hay que pasárselo asi y asi a la primera con... ay man creo que hay que pasar solo rápido no 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 puede ser es muy difícil es muy difícil porque lo hacen como muy anchos no se como que el auto no es adecuado para eso sabes no 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 que asco se no puedo creer que algo tan fácil me cueste mucho como esta porquería osea osea que asi ok ok asi vamos vamos fuuuu me pude pasar ahora falta esta parte falta esta parte oh aqui no me puedo caer por favor uy 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 nooo me lo puedo vamos tuve casi a nada a tocar la... el punto de control es que yo creo que hay que levantarnos mas arriba que abajo sabes como que si te pones muy a la orilla te vas a caer como el secreto va de caer ahora nooo me fui muy abajo no 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 bueno vamos a avanzar chaval vamos a avanzar vamos a hacer tan buena gente tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ser muy difícil una pasamos así 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 y yo creo que aquí está listo yo creo que aquí ya está hecho que aceleramos ponemos un poco no mames que asco que asco que asco esto me la pasé se me la pasó sí o sí seguimos la pasos y controlado controlado porque gira muy rápido puede ser la que me ha quedado en la cara no 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 sé por qué me gusta tanto esa parte creo que alguien ya se lo pasó creo si ella se la se lo pasó no mames y cómo me va a costar esto tan fácil no lo voy a hacer con cámara dejar de hablar para un filtro me en segundo lugar no creo que ganemos esta partida feliz me friend no me quiero caer aquí ya se le dé mucho no qué es lo que se puso en el ay no pestea mejor me hable ya festivo nos hemos pasado junto con el chaval este lo viste buena gente no te voy a empujar a ni nada uuuuh chaval se cayó vamos llegamos llegamos pero aquí se quedó pillado en primer lugar así que yo creo que nos cabremos veamos lo difícil que es pum ojo 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 no me caí a lo ultimo me caí a lo ultimo creo que hay que mantenerse bastante arriba hay que mantenerse bastante arriba ya entendí ya entendí ya entendí que hay que mantenerse bastante arriba pero el carro es como tan pesado que tipo cada vez que el salto se ve en esta parte así se va más para hay que mantenerse arriba si hay que mantenerse arriba hay que mantenerse arriba mantente arriba mantente arriba mantente arriba mantente arriba es que no yo creo que es solo del cáncer probablemente pero casi llegamos casi llegamos no creo que es solo del cáncer tal vez no sé es que es fácil solamente no llego sabes ya entendí que es eso que tengo que mantenerse más arriba no ese carro no es que no me gusta, no me gusta pero que le pasa, que le pasa a ver si le quito la buena gente porque pasó el idiota ese lo va a estar empujando así si lo tengo adelante lo va a comenzar a empujar intenté arriba, intenté arriba, intenté arriba ahora si llegamos, perfecto ok, aquí es para acá sale un poquito lento pero rápido como para intentar alcanzar el primer lugar no está nada fácil esta no está nada fácil esta carrilla ok, primero está aquí adelante parece que esta parte se queda pillado, no sé no creo que me empuje se ve fácil ahí, más o menos que tenemos que dar lento, lento que ahora es lo más lento posible, hay que darle lo más o sea, lo más lento posible, hay que darle no sé, es que la parte difícil es que este main ahí hay que derrapar por listo, si derrapamos probablemente lleguemos si derrapamos lleguemos si derrapamos lleguemos pues ya si derrapamos probablemente lleguemos es que si no es cierto, o sea, como hagas me siento como muy saturado porque está atrás pensando que me va a tumbar, mira mira, es que va rápido sabes, va a torpe y la idea no es esa sabes, ya le conseguí el truco, creo que es hacer esto hay que tener una rueda atrás, así, sabes no es nada fácil, no es nada fácil mucha presión, es mucha presión wey uy, 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 uy no me quiero quemar aquí deberia hacer el mismo truco pero prefiero derrapar un poco no no, pues esperas ya le conseguí el pequeño truco es que lo veis, como muy chiquito y hay que mantenerse totalementemente Es totalmente recto, o sea, en el medio, o sea, es como que la medida perfecta para esto. Primero hay que derrapar y en el resto de lo que está haciendo, sí. Quedarle lento, quedarle lo más lento posible, pero al mismo tiempo rápido, o sea, es muy complicado hacerlo. Las dos cosas al mismo tiempo, no es nada fácil. Uy, uy, uy. Ok, chaval, aquí no me puedo caer ya. Vale, vamos a darle lento, que estoy nervioso aquí, tío. Que celebramos, celebramos, vale, vale. Uuuuh, chaval, lo difícil que nos ha costado ahí. Creo que ya esto lo tenemos dominado, esta parte de acá. Bueno, no, ni tanto. Bueno, pimba. Pimba. Perfecto. Para arriba, perfecto. Para abajo, ok, ok. No es nada fácil para los que después les estén diciendo que es fácil y todo eso. Que es un pinche manca la verga para robarle. Pimba. Uno puede decir que es muy fácil, pero cuando uno lo juega es muy difícil. O sea, es muy difícil. No aguantar. No sé ni que hice yo ahí. aquí vamos a hacer lo mismo si pimba vamos a acelerar un poquito para alcanzarlo uy casi me cago ahí por estar acelerando te va a estar como a acelerar e intentar llegar hasta aquel lado pero yo creo que no se va a poder saber creo que me lo va a pasar junto con este pero igual está en el video está en el video huele mucho le mucho le mucho le mucho le mucho mucho le mucho vuelve mucha parece porque ya tomada del nitro de bastante potestad Vamos para arriba. Este es el momento de intentar mantenerlo lo más posible arriba. Vale, vale, vale. Aquí seguimos, parece... Hostia, 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 hostia. Pues nada, seguimos, hostia. Hostia, 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 hostia... ...¿ остásホ janeta por ahí fertile? Debemos seguir... Es que es como un túnel, o sea, no lo veo a ver, ¿sabes? Pero es como... Por los siguieron como un tipo de túnel... What? Tiene que ir por acá abajo... Sí, es por ahí... No más, o sea, el túnel hay que seguirlo... Es difícil, es difícil, es difícil, no es nada fácil, uff, choqué, eso es un túnel y hay una salida bien, 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 bien difícil, cerramos el nitro, subimos, subimos, voy a subir poco a poco, siempre ponerme intentando siempre estar en el medio, creo que eso está por los roces, como no puedo ver, es un poco complicado, no veo tío, no sé dónde está la salida, vale, vale, está ahí, está ahí, vale, vale, ahora, ahora, creo que está ahí, perfecto, 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 sube, 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 uff, perfecto, 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 no, 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 otro tubo no puede ser, yo no soy, no, 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 es muy difícil, es muy difícil, no es, dos tubos que es un tubo con... con obstáculos no 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 vale no es nada fácil, no es nada fácil esta polo roja aquí si le voy a dar un poco mas rapido porque como esta polo rojo sabe aquí se le da un poco mas rapido ya que se que esta por esta parte roja esta... oh oh y una salida que todavía había llegado pero bueno bueno de verdad hay que sentarnos al top no puede ser es que esta dificil, esta dificil, esta dificil esto se cae yo en el principio es que esta bastante dificil esto no... o sea no es nada facil sabes si venimos, ya llegamos bastante tiempo bien esa parte esta controlada sabes esta en lo roja asi que voy a intentar hacerlo mas rapido posible Vamos a darle, vamos a darle Ok, ok Oh, what? Ay, es que, como la Como, 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 como Como, como Como, como Como, como, como Vamos, vamos, vamos Tampolo rojo, tampolo rojo Ahí la salida, ahí la salida, ahí la salida Ahí la salida, ahí la salida Efecto Aquí, aquí Aquí, 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 sube, sube, sube Eso, eso, eso Lo falta, lo falta ¿Qué verga? No, qué asco, qué asco Qué asco No, qué asco Estoy rígido en poco a poco Le salido aquí arriba O me he pasado, me he pasado, me he pasado ¡Está f*** de vera! Creo que a alguien ya se lo paso, parece que a alguien ya se lo paso Si, parece que a alguien ya se lo paso Si, parece que a alguien ya se lo paso Vale, seguimos, subimos Perfecto, también de aquí Perfecto Subimos Dime, ok Hay que hacer Voy a seguir estudiando, pero no voy a hacer No voy a hacer tantas niñas rotas de esta Yo voy a intentar algo Voy a intentar algo, no sé si funciona Si, punto está de aquel lado Y aquel Tampoco de que no No A Tampoco Quema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así no pasa Logro ver cuál es la salida O sea, logro ver Ok, ahí está la salida Al fin me la pasa, tío ¿Qué pasa? 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 Estamos a 21 ¿Qué pasa? 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 No la no la no ¿Qué pasa? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!